Chuc, 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 chuc. Antes que al día que chubo chiqués allá. ¡Esto no lo sé! ¡Hola, chiquitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Como pueden ver, estamos en un lugar super extraño. Estamos en un lugar nuevo. Sí, sí, sí. Pero, Jex, yo bebo mucho alcohol acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque creo que todo esto es mucho para nosotros dos. Esto fue preparado para alguien muy especial. ¿Qué tenemos invitado el día de hoy? ¿A quién vas a traer aquí? ¡A Rayito! ¡Hola chiquitos! No sabía cuando tenía que entrar pero yo entré Veo que hay mucho alcohol en esta mesita ¿Qué alcohol te has conocido? ¿Todos los conoces? Pues la verdad no lo conozco así Conocerlo no, sé que es Pero no lo conozco muy bien Creo que fue un super buen concepto Para tomar con Rayito porque Sí, a Rayito creo que le encanta todo esto Entonces fue una idea super buena Entonces preparamos un poco de soju Y un poco de cerveza No pudimos traer cerveza coreana La verdad es que no importa Entonces vamos a intentar con la cerveza de aquí Vamos a tratar de explicarle que es el soju Como se hace, que son algunos juegos que hacemos con el soju Y como son las mezclas que hacemos a veces Entonces sí, va a estar muy divertido Vamos a hacer varias cosas en este video Está bien Así que, ¿estás listo? ¿Preparado? Me gusta, todo lo que tiene que ver con alcohol me hace feliz Excelente Está bien Para las personas que no saben el soju es como el trago tradicional de Corea Entonces, el día de hoy lo vamos a probar El tradicional, que es este Y el de sabores, que son estos dos ¿Qué sabores son? Bueno, trajimos este que es de... ¿Durasno? ¿Durasno? Y este es de yuja, que es una fruta que solo nace en Corea, me parece ¿De qué? ¿Cómo se llama? Es como la toronja, algo así Pero es cítrica Sí, es cítrico Pero sería un problema tener que explicarte qué es el yuja Entonces, el caso es que es una fruta coreana Me la voy a tomar igual Sí, 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 igual Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacerte probar el soju normal Para que sepas más o menos a qué sabe Pero, antes de abrirlo, te vamos a enseñar a abrirlo de la forma coreana Ajá, hay una forma diferente No es una regla, pero se trata como de jugar antes de abrirlo Ok, a ver Entonces, primero tienes que hacer un remolino Ajá, exacto Tienes que hacer de esta forma Ok Míralo ahí ¡Wow! Sí, sí, sí Ok, tienes que hacerlo así primero ¿Y qué pasa si no lo haces así? No, o sea, es como por lugar O sea, es como de costumbre Esa es la costumbre hacer el remolino Y sueltalo con este A ver, a ver si me sale A ver, a ver si me sale Ya creo que sí le sale ¡Oh! Ahí está con capaña Genial, genial, genial Excelente Se ve cool, eh Sí ¿Y de qué sirve eso? ¿Es como costumbre? ¿O le quita gas? ¿O hace algo así? Según se hace más suave Te va a ser más cool Te va a ser más cool Te va a ser más cool Y después le das uno de estos ¿Es en serio? Sí ¿Escuchaste? Ok Lo botas así Otro un poquito Ok Pero mucho cuidado de no dañar la tapita Porque vamos a hacer algo también con la tapa Ah, ok Ah, mira y sale completa así Sí Ok, aquí se queda Y este es el Soju-chan Que es el vasito del Soju Ah, ¿estos no son míos de mi casa? No, no, no No, no No, no, no Con razón los vi con cosas Yo es letra coreana Sí Estos no son míos O sea, es una medida especial Exacto En Corea En Corea se acostumbra mucho a primero preguntar la edad Para poder saber cómo hablar, cómo actuar y cómo hacer ese tipo de cosas Claro ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 30 años Ok Pero aquí hay un problema Yo también tengo 30 años, necesitamos saber quién es el mayor Ah, ok ¿De qué mes eres? Yo del 9 de enero De enero Es rápido Ok, y de mayo Ok, entonces tú eres el mayor Ajá Entonces como tú eres el mayor, tienes que tomar la copa Yo soy tu superior, por decirlo así Por decirlo así Vas a tomar la copa normal Ok Y yo te debo servir de esta forma, poniendo la mano aquí Y yo puedo hacer lo que quieras Con respeto Tú como quieras, lo haces así Como quieras Yo soy el jefe, yo soy el jefe Yo te lo sirvo de esta forma, con la mano Ajá Ok Sírveme empleado Algo así Ahora suponiendo que yo te fuera a servir a ti, ¿cómo te serviría? Tengo que recibírtelo así Ah, ok ¿Por qué? Y tú lo sirves como quieras Y yo lo sirve como quieras Sí, como quieras Híjole, me quiero inventar algo como quieras, te digo Pero si es que me va a caer en la botella Entonces yo puedo servirlo como quieras, entonces yo nada más llego y le hago así Ajá Por ejemplo entonces, tú le vas a servir a él Ajá ¿Cómo sería? Que los dos sean con respeto O sea, tú tienes que agarrar la botella así Ajá Igual con las dos manos Ajá No puede agarrarla con una Exacto, sí Ajá Los dos necesitan dar respeto y los dos así con las dos manos Muy bien Ok Ok, tenemos nuestro shuranjan ¿Y ahora qué hacemos? Para brindar así dice Chan 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 ¿Y por ser yo superior tienen que hacer algo diferente? No Por ser superior, normalmente cuando hacemos Chan, tu vaso va a estar un poquito más arriba Eso Ah, eso es correcto Sí ¿Y qué pasa? Yo le digo Chan Ay, eres un menso Ajá 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 Que rico, no sale tan fuerte ¿Qué tal esa? Me gusta No sale tan fuerte Tiene saborcito a alcohol, pero... Esa va a ser arroz Ah, ok Sí Y este es natural Es natural Sí, el normal Con arroz Ajá Ok, explícame más de la cultura de tomar, porque quiero ir a tomar ya Ok, algo curioso que noté en México es que todos toman así, individual, o sea, si yo quiero tomar, estoy tomando, pero en Corea es diferente, o sea, si tú quieres tomar, te esperas para que todos tomen contigo Oh, tú no puedes andar con tu vasito tomando No, 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 es extraño, sí Todos toman juntos O sea, lo puedes hacer, pero no es costumbre allá en Corea, es más costumbre como que todos brindan a la misma vez, tomar a la misma vez Ya todos se emborrachan al mismo tiempo Exacto Sí Eso es bonito, eso es bonito ¿Y qué pasa si ella aguanta menos y tú aguantas más? ¿Puedes tomar sin que ella tome? Eh, muchas veces entre amigos te obligan a tomar, la verdad, aunque estés ya muerto Ah, ¿qué te pasa? ¿Cómo así? O sea, tú tienes un gran aguante, quiero suponer La verdad, sí La verdad, sí Porque todos te dicen, toma, toma, y tú dices, bueno Sí, algo así Ok, está bueno, está bueno ¿Tú dirías que todas las mujeres coreanas toman muy bien? Sí Creo que sí Puede ser que sí también Sí, sí, sí Se acostumbra porque tienen que seguir el paso Sí, la verdad, sí Ok, eso es bonito, que todos tomen Qué bonito Me gusta, que no andes solito, hay un borracho Exacto, sí Claro, todos andan igual Ajá Y bueno, este socho que es el normal, se mezcla normalmente con la cerveza, como les dije antes Y esto es para hacerlo más fuerte Cuando te quieres emborrachar ya así, rápido, ¿no? A ver, ¿y cómo es la medida normalmente? La medida es que es 50-50 si lo quieres hacer rico rico Pero pues cada quien tiene su mezcla diferente Ok Entonces le ponemos uno y uno de este Ok Ah, o sea, sirves la cerveza, ¿no? En el soju chan En el soju chan Ajá Esta mezcla se llama so-me 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 So-ju y cerveza que es mekju Mekju es cerveza Ajá Eso es importante saberlo porque cuando vaya, va a andar gritando por las calles ¡Mekju! Es buena, buena, buena saberla esa Sí Es so-me porque es so-ju y beku, so-me Oh, ok, ok, es un juego de palabras Exacto Se acostumbra a tomar mucho esto o no? Demasiado Muchísimo Ok Entonces lo sirves y ¿qué? ¿Este tiene alguna forma de tomarse en especial o igual? Este lo mezclas y le das como un golpe para que se mezcle con una cuchara así y sale como que espuma A ver, enséñame No, es que este vaso está súper grande y yo decía que todo lo que tiene ahí Pero en realidad es un vaso normalísimo Sí Perdón, es que tengo vasos grandes Perdón A ver ¡Ay, cabrón! ¿Qué hiciste? Le agarró y le metió un putazo con la cuchara Yo pensé que lo iba a revolver ¡Órale! No, de que fuera sopita, no O sea, ¿y eso para qué se hace? ¿Para que se revuelva? Exacto, sale como una espumita y ya Entonces, agarro, sirvo una copita así Te soltar Ok Y luego Y el otro de cerveza El otro de cerveza, que se me parecen las botellas ¡Sí! Ok Y el otro de soy chan Y ahora el golpecito Y ahora el golpecito Y mira quebrar el vaso ¡Sin quebrar el vaso! ¡Sin quebrar el vaso! Te lo agarraste y le hiciste así ¡Ay! ¡Se quedó atorada la cuchara! Ahí está ¡Ah, ya! ¿Sí? Así es O sea, es como Mira, se atora la... Se atora ¿Qué hago? Normalmente esto no pasa con un vaso normal No, no, no pasa Entonces O sea, sería como ¿Cómo? ¿Qué quieren? ¿Eso es un cambio de cuchara? ¿Eso está bien de tamaño? Sí, eso está bien Sí, eso está bien Pero a veces se hace con palillos ¿Pero con qué? ¿Con los que comes? Sí Ajá ¿Pero eso es para qué? ¿Eso es para generar la espuma? Exacto Ahí ¡Eso está muy chiquito! ¡Eso está muy chiquito! ¡Eso es un azote! Esperen, esperen, tengo palillos también Ah, de madera Pero de madera no creo que funcione ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nada de lo cago en este video funciona! ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver A ver ¿Es así? Así O sea ¡Ay! Espérate No te emociones O sea, pegas con este, ¿no? Pero Y se hace una vibración Sí, sí, sí Oh Normalmente se hace con los que no son de madera Ajá, de metal Son de metal Exacto Porque comen con palillos de metal allá Así es Y ya que se hizo la espumita, ¿qué? Ya, te lo echas ¿Y es de fondo? Eh... Este no es de fondo, pero... De poquitos Es de poquitos Sí, de poquitos Puedes hacerlo, sí Pero siempre es una medida de este y una medida de cerveza Sí Esa es la mezcla perfecta, dice O sea, hay gente que le pone más cerveza para hacerlo más suave O sea, le podría echar, por ejemplo, tres medidas de este y tres medidas de cerveza Como tú lo quieras preparar Y ya con eso tienes un trago largo Sí No O sea, uno de soju A ver, tú lo haces, ok Y uno de cerveza A ver, te lo pongo aquí Y a ver si es cierto con los palillos A ver si colombiano, coreano, ¿no? A ver A ver A ver Ahí tiene espuma A ver Emocionate un poco Ahí está, ahí está Algo así, sí Algo así La intención es que quede revuelto Ok, ok, ok Jax dice que toma como albañil mexicano Como albañil mexicano Como si lo hubieras mañil Eso lo dice Pero es A ver, como eso no Arriba Esto ya no solo colombiano coreano y no mexicano A ver Hay algo así coreano que sea aparte del chan Sí Aparte del chan hay una canción que todo el mundo canta ¿Te lo sabes, no, Juan? Ok No menos Ok A ver A ver, cantalos otra vez, otra vez ¿No hay una versión más corta? Según yo sí, ¿no? Pues ahí le cortan, o sea O sea, donde tú quieras cortarle Exacto Esta canción se canta cuando alguien está tomando Ok Y se está tomando un fondo así Ajá 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 Entonces me está diciendo que Tómale, tómale, que me estás haciendo esperar Ah, ok Está algo así Exacto Chuk 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 ch Es una emoción, es como rápido porque tengo ganas de tomar yo Exacto, o no tengo tu tiempo Claro, pero es como alabándote Está bueno, está bueno Ahora cántamela Y la gente aplaude al final o no? Si? Si? Si, wow Y ahora sigue el huequito de la tapita Exacto Bueno, tenemos esta cosita que queda de la tapa La podemos hacer así un poquito más larguita Ok Y la intención es que le vamos dando de a golpecitos Y el que la tumbe se va a tener que tomar un shot grandecito Oh, está bueno Si Se va a ir torciendo de a poco El que la tire Si Ajá Le vamos a poner al que pierda en este caso Le vamos a hacer tomar uno de estos dos, no se cual prefieras Que sea, pues hay que poner todo en esta vida Pues este que es muy coreano, el durazno lo conoces Si Este que es más coreano Ok A veces hacen mezcla entre estos o no? No No, porque no tiene caso Claro De diferentes sabores Bueno, entonces vamos a darle pues a la tapita Así le vas pegando Duro Le puedo pegar con la intención que yo quiera Ajá Chán 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 Claro que me dan ganas Pues te esperamos en Corea Creo que esto fue algo muy divertido Si ustedes tienen ganas de conocer que es el socio y todo eso pueden hacerlo en sus casas también Si son menores de edad pues aguanten un poquito Y recuerden que estuvimos haciendo otro video en el canal de Ryan para que vayan y lo vean porque va a estar súper súper interesante Súper divertido Vamos a grabarlo después de esto ya voy a estar más chup 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 A ver que pasa Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque ahí subimos de todo, todo, todo que no podemos compartirles aquí Recuerden activar la campanita porque ahí les llega la notificación cada vez que hay video nuevo Para que sea uno de los primeros en ver nuestros videos Síganos a todos en nuestros canales, es muy importante, síganos a cada uno y pues hay que aprender un poco de cultura diferente Es interesante, hay que enriquecerse, yo digo, yo comparto, me encantó el socio Genial Bueno, gracias a todos por vernos y nos vemos en el próximo video Adiós